Barcelona, la ciudad es mi casa, entonces me encanta venir aquí, me siento como en casa, la gente me trata muy bien, entonces aquí me siento en casa. Lo veo muy bien, continúa siendo uno de los mejores equipos del mundo, entonces lo veo muy bien. Bueno, creo que tiene todo, se ha reforzado muy bien, han venido grandes jugadores, el mejor del mundo está motivado, entonces creo que puede hacer algo muy grande. El fútbol es de esta forma, no es siempre que los mejores equipos ganan, y el fútbol es así, entonces hay que mirar lo que salió mal en los últimos años y no trabajar para no repetir estos equívocos. Muy bien, jugadores de mucha calidad, entonces creo que ellos pueden hacer algo muy grande y hacer historia con el club. A consejo no, ya es un joven con mucha experiencia, ya jugó grandes competiciones, entonces ojalá que todo salga bien para él, entonces vamos a ver lo que pasa.